Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un autobús, precisamente este bus es el vehículo de colección más caro que tengo hasta el momento y bueno, de hecho es una versión cararama y este bus lo conseguí hace pocos días en una librería acá en Santiago y lo conseguí precisamente en la misma librería donde conseguí el Ford Anglia, el Mini Cooper y el camión Scania que revisé ya anteriormente, que revisé, sí, y ahora en esta ocasión el turno es para el Scania Omnilink versión cararama, bueno, un poco de historia acerca de este modelo, este bus, el Scania Omnilink fue producido por la marca sueca Scania, fabricante, recordemos, de vehículos de transporte pesados principalmente camiones y buses y también de motores petroleros y bueno, como sabemos, como yo ya les conté anteriormente este bus fue producido entre los años 1998 y 2013, fue reemplazado por el modelo Citywide Citywide LE y bueno, este último tiene una versión híbrida recordemos que en toda Europa fue reemplazado por ese mismo modelo, excepto en Gran Bretaña ya que este modelo todavía se fabrica principalmente, no solamente para ese país, sino para otros países donde la conducción es por el lado derecho y bueno, también en Gran Bretaña fue muy popular este modelo de hecho, empresas como Arriba Midlands y otra compañía que se me olvidó el nombre, pero bueno tenían estos autobuses y bueno, también este mismo bus también operó en Amsterdam, por ejemplo, en Amsterdam capital de Holanda como bus articulado y bueno, esa es toda la historia de este bus y bueno, precisamente este autobús este Alemania, como pueden ver, ahí tiene una bandera alemana pequeña en el lado, en este, aquí en el lado derecho y aquí en el lado izquierdo, bueno, podemos ver que los colores dominantes de este bus son el blanco y el amarillo podemos ver además que, bueno, podemos ver que ahí podemos ver un letrero que dice Eintracht, que significa subida en alemán y aquí dice Osford, que significa bajada en el mismo idioma y ahí podemos ver que dice Hub Hub Van Hof, que bueno es el término en el idioma alemán para la estación principal o estación central de un ferrocarril de las ciudades de ese país bueno, no solamente Alemania, sino que también Suiza, Austria Bélgica, entre otros bueno en su interior posee 50 asientos bueno, podemos ver acá se supone que está el asiento del conductor y el resto son los asientos de los pasajeros bueno bueno, podemos ver además que tiene bueno, ahí podemos ver bueno, ahí podemos ver que tiene que en este mismo letrero, en el del frente también dice el mismo destino que en el letrero lateral bueno, podemos ver que podemos ver que tiene sus espejos retrovisores bueno, podemos ver que tiene dibujado su limpia para brisas tiene sus luces en color plateado su parrilla también en color negro bueno hacia adentro se pueden ver, como yo ya dije los asientos del chofer y de los pasajeros bueno bueno aquí está esta bandera alemana que yo ya les mencioné anteriormente al igual que la otra pequeña que está en el otro lado bueno las llantas son las ruedas son son de color plateado mientras que las los neumáticos son de hule son de caucho bueno podemos ver esto se supone que son las las puertas del estas se supone que son las puertas del del aire acondicionado podemos ver que son cinco que están en el techo bueno, podemos ver también aquí podemos ver que tiene sus luces sus luces, por ejemplo sus luces direccionales son de color naranja sus luces direccionales o intermitentes sus luces de freno son de color roja bueno las de abajo también son de color roja y las de retroceso son de color las de retroceso de reversa son de color plateado bueno podemos ver el nombre Scania acá en la tapa del motor bueno bueno los cristales tanto de las ventanas laterales como la trasera y la delantera son son transparentes y bueno bueno también las seis las seis ruedas se deslizan perfectamente casi se me olvida mencionarles que este es un vehículo de seis ruedas bueno también podemos ver entre otros detalles podemos ver que se puede abrir el el capó trasero y y detrás de él se puede ver claramente que tiene el motor detalle del del motor de este vehículo y bueno podemos ver que las las puertas laterales también se pueden se pueden abrir bueno todas se pueden abrir menos esta la que está más atrás no se no se abre así que es totalmente fija bueno la puerta esta otra puerta también se también se puede abrir bueno eh bueno son muy difíciles la son muy difíciles las puertas para abrir y cerrar y bueno a ver a ver cómo queda esta ahí sí ahí quedó bien cerrada muy muy bonito este bus y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los buses y también a los fanáticos de los de otros vehículos también se los recomiendo 100% me costó 36 mil pesos este este bus y bueno como yo ya les dije anteriormente lo había comprado en una librería donde revisé tres modelos de 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 carama que como yo ya les dije bueno como yo ya les dije compré ahí tres modelos también de carama en esa misma librería y bueno eso fue como lo conseguí y eso fue como como fue mi mi recomendación y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de comentar dar me gusta suscribirse compartir el video y activar las notificaciones de mi canal y con esto me despido adiós camifuera chao con esto me despido con esto me despido